Kevin Pangos debe fichar por Valencia Basket, es un buen recurso para el proyecto de Alex Mumbrú. Hoy con Carlos Martínez hablamos de toda la actualidad del conjunto valenciano. ¡Vamos allá! Carlos Martínez, ¿qué tal estamos? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas? Lo de ayer fue tela, ¿eh? Sí, sí. Vaya partido, ¿eh? Lo de ayer fue complicado de digerir porque iba todo perfecto y al final Murcia hace un ejercicio de fe brutal, ¿no? Pero bueno, refleja lo que es este equipo a veces, ¿no? Valencia Basket, que te es capaz de lo mejor y de lo peor, pero todo entra dentro de un proceso lógico. Quiero pensar yo después de tanto esfuerzo, porque al final son muchísimos partidos y Murcia te exprime al máximo, es uno de los equipos que más te exprime. Sí, sí, totalmente, ganarle su casa es complicado. Te escuché que tú estabas muy convencido de esto, ¿eh? De que iban a ganar la semana y ver bien. Espérate que no te lo digo. Espera, espera, un segundo. Que he tocado lo que no era. Ah, vale. Digo, es que te... Ahora, ahora, ahora. Te oí muy convencido, te vi muy convencido de la previa y te has acertado, ¿eh? Sí, sí. Me la jugué dos veces y he ganado las dos. Es verdad que yo no soy muy dado a estas cosas, pero un poco en Twitch hago un poco más el show de lo que hago en los programas de radio, evidentemente. Y porque también creo que este vestuario es diferente a lo que tenía Valencia Basket en los últimos años y veo un equipo con hambre y hace este partido el año pasado no lo sacas. Y creo que el equipo tiene ganas de agradar y sí, yo he elegido un poco el camino de creer algo más. Porque también la experiencia desde la Liga de Pedro Martínez es todo siempre el mismo problema, que apuntan al entrenador y tiene que haber algo más siempre, ¿no? Así que bueno, pues oye, mira, un triple que me jugué, no soy buen tirador, pero mira, esta vez entró. No, no, a ver, es que yo creo que Valencia tiene plantilla para esto. Es que yo, sinceramente, desde fuera, tú ahora no os puedes dar la vista. A mí me ha parecido que ha habido como hasta demasiadas dudas con Mumbrú en un momento determinado. Si es que en la semana del Madrid-Barça podríais haber ganado cualquiera de los dos. Sí, de hecho al Barça ya se le ganó en la CB. ¿Por eso? Con Mumbrú es que hay una cosa que ya está viciada desde el principio. La figura de Alex Mumbrú, mucha gente no quería que continuara y el inicio contra Girona tampoco ayudó. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Mumbrú puede hacer cualquier cosa que no va a cambiar la opinión de mucha gente. Por tanto, hay mucha gente que tiene las dudas y te las comparte de manera lógica y te dice, mira, es que el equipo se cae, el equipo, él no es una figura autoritaria. Yo estoy de acuerdo, creo que le falta más todavía de autoridad en el vestuario, pero hay otra gente que ya da igual. De hecho, tenía un comentario en YouTube de un espectador que me decía, vamos a ver el domingo después de un 2-2 si la culpa es de Mumbrú o de los jugadores. Yo pregunto por pangos y la gente apunta a Mumbrú. Por tanto, al final, es una situación viciada para él, que él lo suele llevar bastante bien, pero que al final el run run en la fonteta siempre aparece. Pero yo creo que al final, si es capaz de enlazar más resultados positivos, le ayudará. El problema es que esa gente vive anclada en el resultadismo y en esta temporada es imposible. Es imposible porque es que lo que vimos el viernes no va a ser lo que vamos a ver dos días después. No, 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 está claro. Yo este año creo que el sobre reaccionar en cualquier equipo, menos con el Madrid, claro, yo creo que es el único que objetivamente es el mejor de Europa. Sí, sí. Yo creo que es equivocarse. Te tienes que fiar más de las sensaciones, de cómo juegan, del detalle, más que de ir a cosas muy de si ganas o pierdes, porque realmente es un tiro, un triple, un tiro libre o un momento malo, una lesión que te puede marcar mucho. Sí, y que al final, viniendo de donde viene Valencia Basket, que ha tenido varios años de crisis de identidad, porque sí que con Ponsarnau había encontrado un juego un poco más de equipo colectivo, de querer jugar más a baloncesto, tampoco había dado resultado porque faltaba ese carácter. Ahora parece que intentan hacer algo diferente. En esa crisis de identidad, desde el 2017, Valencia ha hecho un cambio muy grande y ahora busca una identidad nueva. Y eso no lo puedes tener en tres meses. O sea, al igual que cuando empezó la racha buena, Valencia no iba a ser campeón de la Euroliga, ahora no va a descender a la LED. Por tanto, lo más importante en esa racha positiva era que el equipo podía haber perdido partidos, pero tú veías una idea y veías un equipo que peleaba y veía un equipo con carácter que ahora lo ha recuperado. Y encima coincide con tres victorias. Claro, ahora lo peor es lo que pasó, por ejemplo, en Milán o lo que pasó en el OACA, que no es que pierdas, que también es la forma en la que pierdes. Por tanto, el partido del viernes contra el Empiaco es muy importante para ver si todos estos resultados sirven para plantarte y competir y ser tú mismo, no perder de 30 porque te has dejado ir. Sí, 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 completamente. A eso estoy muy de acuerdo. Que el equipo le veas una evolución. Claro, sí, sí. Es que yo creo que cualquiera, tú tienes que ir viendo una mejoría y ahí está, ¿no? Pues hay casos, yo que sé, el Vasconia se nota una mejoría muy clara, el Barça va poco a poco, pero va cogiendo su velocidad, te gustará más o menos. Hay equipos como Milán, que por ejemplo, pues yo no entiendo y ahí siguen a RQR, pues excepto el vuestro. El día del Valencia no hubo, yo no les he visto un día jugar bien, bien, bien a baloncesto, sinceramente, por ejemplo. Bueno, es que al final también hay equipos como Estrella Roja que a mí me han decepcionado bastante, pero es muy difícil. Yo lo de Milán es que ya son muchos años igual, ¿no? Y dices, pues te enfrentas a otro superproyecto y tienes la mala suerte de que cuando parece que empiezan a asomar la cabecita, te arrollan y te toca a ti por medio. Pero bueno, yo insisto, creo que al final Valencia-Basquet está donde tiene que estar, que es pelear por ser cabeza de serie y estar metido en puestos de playoff o de play-in para la Euroliga. Totalmente. Bueno, antes de ir con lo de Pangos, que tengo mucho curiosidad por preguntarte, Valencia está con 9-4, tú ya lo deme Málaga, ya habrás pillado lo que vayas a ir para, no sé si avión o tren, ¿qué vas a hacer? Tren. Tren, es que claro, es que el calendario es Andorra, Granca y Granada en casa y fuera el Real Madrid, es decir, dos sacas segurísimo, vamos. Debe, debe porque también iba a sacar el de Bilbao y no lo sacó, porque hoy mucha gente se acuerda del partido de Bilbao, ¿no? Después de la derrota contra el Barça de ayer. Yo tengo que decirte que me pillé el apartamento de Málaga al día siguiente de volver de Badalona, por lo tanto, yo iba a ir igual, así que ahí tengo, sí, 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 lo tengo. Tengo hasta capacidad para elegir con esto de la cancelación gratuita, así que imagínate, si alguien necesita apartamento, que avise porque... Ojo, igual hay que hablar, Carlos, ¿eh? Sí, 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 ahí yo tengo un amigo que está obsesionado con la cancelación gratuita y tiene tres para él y se puede dividir, por supuesto, claro. Ah, oye, pues esto ahora hay que hablarlo, porque yo estoy ya montando el viaje también. Pues o no fuese el Vasco, no te digo más que yo en sí, que tenía el vuelo cogido, imagínate. Joder, bien, bien, bien. Sí, 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 en mi caso, ahí iremos a, como siempre, como hicimos el año pasado, a hacer la Copa del Rato. Correcto, sí, sí. Así que aquí vamos a estar unos cuantos. Del resto de la Copa, antes de Colo de Pangos, ¿hay alguno que te sorprenda? De los que veas ahí, a mí Murcia ayer, te están aquí en Murcia diciendo, es que si ganamos uno, Murcia se va a meter, salvo que lo de Virgander sea una hecatombe. Sí, porque encima lo de Virgander es que hizo mucho daño ayer, ¿eh? A Ucan Murcia. A mí Ucan Murcia, insisto, lo mismo que decía Valencia Basket. Con Sito tiene una identidad y es un equipo capaz de todo. Es verdad que ayer Valencia Basket se relaja un poco más, ¿no? Cosa lógica. Pero tiene un equipo que cree, que sabe lo que hace, que trabaja y que te exprime al máximo, ¿no? Te gustará más o menos Sito Alonso. Pero yo creo que se va a meter, a mí me está sorprendiendo el Manresa, y me alegro muchísimo por el buen rendimiento de Manresa. Y luego la pelea, porque al final es que, tengo aquí la clasificación, el décimo es Juventud con 7-6, empatado con Manresa, que es el sexto. O sea, la batalla va a estar preciosa y creo que ahí Valencia tiene la suerte de tener un pequeñito de calaje de ventaja de dos partidos. Pero a mí me parece que vamos a encontrar alguna sorpresa. Manresa para mí lo es, Murcia no. Yo creo que a Murcia hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya veremos Girona, que quizás la ilusión puede ser. Y como negativa, quizás, la posible no clasificación de Tenerife, que parece que este año es el que más está sufriendo pese a ese proyecto tan consolidado. Hay un Manresa-Tenerife. Ahí, si pierde Tenerife, liquidados. Si no, pues al revés. Sábado a las 6. Sí, sí, sí. Si es al revés, la batalla se pone todavía más preciosa. No, no, no. Se pone... Y Girona-Juventud. O sea, cuida bien este fin de semana. Yo he hecho un vídeo para luego de las cuentas de la Copa y tal, porque es tremendo. O sea, está la cosa preciosa. Bueno, lo de Pangos, ¿cuál es tu teoría? Porque parece, parece que está... O sea, que está cogiendo velocidad crucero. Sí, sí, sí. De hecho, esta mañana ya están saliendo diferentes opciones de lo que va a hacer Valencia Básica con el contrato de Pangos. Cosa que a mí me parece exagerada. No sé hasta qué punto está la gente de Pangos o la agencia de Pangos moviendo también por tema Basconia. A mí no me parece una decisión lógica, porque yo hago el símil de los delanteros en el fútbol. No por meter cinco delanteros vas a marcar más goles. Creo que Valencia tiene un problema de tirar. O sea, de no tener tiradores. Porque... Y todo esto es una consecuencia del verano. Acuérdate cuando en verano... Yo te decía que creía que se estaba comiendo a Harper con patatas. Sí, sí, es cierto. Y que para mí la clave era mover a Jones al 2, pero con otro tirador. Y al final, deciden meter a Harper en el tanteo, se lo comen. Y deciden ir a por Kyle Guy pensando que la peña va a hacer como Bradoiro. Y al final la peña hace su papel. Yo no soy muy fan del tanteo, pero es otro debate. Y al final, te acabas comiendo a Harper con patatas. Tu segunda opción, que es Casey Robertson, pasa a ser la primera. Evidentemente sale mal. Harper empieza a funcionar. Se vuelve a lesionar. Y de repente tienes que tirar de Jovic porque el equipo no juega bien. Y es verdad que el equipo, a pesar de tener tantos bases, ahora que ha vuelto Martin Hermanson, no juega un baloncesto muy fluido. Pero creo que Mumbrú tampoco quiere jugar a ese baloncesto muy fluido. Es verdad que Pangos es uno de esos bases que tira más de tres muy bien, pero no es un tirador. Y si te vas a gastar la pasta que te vas a gastar en Pangos, yo creo que Valencia tiene que ir a por Cael Gallo, por Matt Thomas. Es que es lo que te hace falta. La teoría está muy bien. Yo también leía, citabas antes el artículo de relevo de Noelia, y yo entiendo la teoría, evidentemente. Sí, sí, la teoría está bien. Sí, está bien hilado, tiene sentido. Pero llevarlo a la práctica me parece un error de gestión muy grave. Es muy grave, no muy grande. Y que va a acabar, evidentemente, con Guillén Ferrando saliendo cedido, que vuelve a ser otra vez otra gestión muy mala, cuando se le había decidido ser base de la primera plantilla. Y se ha visto que no está preparado y que necesita minutos en ACB. Si no lo cedes a un ACB también me va a parecer un error. Y a mí, no es que no me guste Pangos, a mí Pangos me parece un jugadorazo. Pero ya empezamos también con qué Pangos te vas a encontrar. ¿Va a estar bien físicamente? ¿Vas a darle dos años a Kevin Pangos con los dos años de Stefan Jovic? ¿Con los dos años de Kishu Robertson? A mí me parece que no tiene mucho sentido y que no es lo que necesita Valencia Basket, que al final tiene que ser el titular más claro de este análisis. Ya, es que yo he hecho el símil en vez de con los delanteros, con las televisiones. Aparte. Si tienes una televisión de 60, ¿para qué quieres una de 75? ¿Lo vas a dar mejor? Sí, efectivamente. Pero igual es mejor comprarse la Play o otra cosa en casa. Sí. Para complementar esa... Y es que yo es lo que no entiendo. No sé si es por urgencia o de verdad lo tienen tan claro. Es que yo además Pangos le va a quitar el balón a Jones. Ya, es que ver cómo es capaz de asumir ese rol Chris Jones es a mí lo que me genera más dudas. Porque sí que Jovic con Harper funcionan bien. Quiero ver cómo funciona Hermansson con Chris Jones. Yo creo que a Jones no le hace falta tener tanto balón si saber que él va a ser el elegido para los momentos clave. El otro día, por ejemplo, contra Asbel, cuando se rasca los cuatro triples consecutivos y los mete, Chris Jones no está haciendo buenos partidos en las últimas semanas. Pero sí que creo que está cómodo sabiendo que tiene ese rol de jugador fundamental. No necesita amasar tanto balón. Pero yo no sé muy bien cómo lo va a hacer. Porque si la solución es que Pangos tenga más balón, al final no vas a generar más fluidez. Si Valencia Basket tiene un problema de que no mete, también tiene un problema de que no tira. Ayer creo que son 17 triples los que tira Valencia Basket. Porque como no tiene tirador, no puede generar jugadas de bloqueos en carretones para que salga un tirador, recibir y tirar. Porque Casey Robertson cuando lo hace tampoco tira. Entonces, no creo que sea tanto el problema de Jones, sino que creo que vas a generar un atasco a la hora de generar más juego. Porque Chris Jones no va a salir por los bloqueos en línea de fondo porque encima no tiene velocidad, no tiene explosividad para eso. Es otra cosa. A mí no me encaja por ninguna de las maneras. Pero parece muy hecho, ¿eh? Sí, sí. Lo decimos, o sea, da la sensación. Entonces, tú en Valencia lo ves. Es que yo creo que... Yo lo estoy viendo y lo que tú dices, igual es un mensaje para el Vasconia. Pero a mí me sorprende mucho es que incluso eso... Porque además cuando él ha brillado mucho ha sido un contexto donde Pangos ha sido súper protagonista. Y a mí me encanta Pangos, ¿eh? O sea, no me parece una creencia. Es que yo hubiera fichado un tirador para Valencia y un base para el Vasconia. Ahí sí tiene sentido. Es que yo creo que es lógico. Es que es la lógica. Por eso, yo sí que es verdad que creo que lo de esta mañana es más un movimiento de agentes porque es semana un poco más larga para algunos. Por ejemplo, Valencia juega viernes. Es momento de poder hacer quizás algún movimiento. A mí también me sorprende que a Valencia le ha costado mucho abrir la caja. Decía Arvalejo que están en el mercado siempre, ¿no? Mirando a ver ahí opciones. Pero a Valencia le ha costado mucho abrir la caja y abrirla de esa manera porque es que es uno de los jugadores mejor pagados de toda la competición. Y firmando dos años porque si le firmas seis meses el mensaje es te damos una ventana de oportunidad. Pero claro, aquí es que confías en él. Sí, hombre, es que si no le firma todo eso no sabe cómo pagarle lo que le tiene que pagar. Entonces también se gana un poco de espacio para poder pagar primero una parte y luego la otra porque vamos a ver si es capaz porque lo que se dice esta mañana es que asume su contrato. Es que, en fin, cada uno va disparando por dos. Era de dos. Sí, 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 sí. De dos, de dos. Y ya veremos. La verdad es que me parece una decisión totalmente ilógica o que hay algo que nos perdemos porque yo no creo que esto vaya a hacer que Jovic salga porque es que Jovic se ha convertido en un jugador vital para Valencia Basket y también con Jones juegan muy bien juntos en algunos momentos, ¿no? Y que ahora vuelve Martin Hermansson. Tampoco creo que Martin Hermansson vaya a jugar muchos minutos de dos. No le vería sentido. No sé, es que me cuesta hacer encaje de piezas. Es que para ese dinero no es mejor... Ya sé que no va a pasar ahí. Alguno en la peña me mata. Voy y ficho a Andrés Félix. ¿Cuánto es? Lo pago y me lo ficho tres años. Solo falta... Dentro de la locura del dinero que te vas a meter, ¿eh? Solo falta que después de lo de la cultura del refuerzo de Uca en Murcia hoy empieces a abrir... Ha habido... Bueno, en Zaragoza están súper contentos con vosotros. Sí. Zaragoza, Murcia y... Bueno, lo de Murcia también te diré que, bueno. Pero Zaragoza y Badalona sí que nos tienen un poco vetados, ¿no? Pero fuera de coñas a mí me parece un dinero que no te va a solucionar para mí, ¿eh? Ojalá me equivoque. No te va a solucionar nada. Y creo que sería más... Apuesta, por ejemplo, apostar por Calgay seis meses o por Matt Thomas hasta que reste de temporada porque eso realmente a mí me demostraría que Valencia ha detectado un problema que tiene pasta para poder arriesgárselo pero no se lo va a arriesgar de cara a la próxima temporada. Porque es que si ficha a Pangos con lo que se está hablando el año que viene tiene a Chris Jones a Kevin Pangos y a Stefan Jovic con contrato viendo lo que va a pasar con Martin Hermansson y en el futuro en el horizonte la decisión que vas a tomar tú con Guillén Fernando. Quiero decir... Y con Harper a ver lo que quieres hacer que supongo que ya saldrá que por mucho que sea un tirador muchas veces tiene que hacer de uno por lesiones. A mí me parece que... Chris Jones que igual en verano lo tienes que vender. ¿Seguro? Bueno, es un melón que no contaba. Yo qué sé. Yo pienso en eso. Digo, por cuadrar cuentas. Por no tener ahí, yo qué sé, cuatro millones o tres millones y pico invertidos en la posición de uno. No lo sé. Es que yo ya pienso en Jones como más un dos. Pero como lo que pudo ser Antoine Diot cuando lo ficha Valencia Basket antes de que tenga que ser más uno por las lesiones y tal. Pero lo veo más desde esa opción. Creo que es lo que se intentan dibujar en la mente Arbalejo, Carbonelli y Mumbrou. Pero es que te puedo seguir dando mi opinión y sigo diciendo lo mismo. Que es que no le veo solución. Y además que me parece un gasto innecesario en un puesto que ya tienes cubierto. Es el único fichaje que a mí me chirría de todo lo que ha hecho este verano a Valencia Basket que a mí me ha gustado. Te puede gustar más o menos Tourette, te puede gustar más o menos... A mí Inglis me parece un súper acierto, pero se veía venir. Oye, incluso Brandon Davis. Yo era un poco escéptico. No por el fichaje, sino por cómo iba a venir él. Y dentro de lo que cabe está haciendo buenos partidos. Robertson es un poco error ya, pero es que el salto dobrado a Valencia... Claro. Es que es mucho saltar eso, ¿eh? Y que encima saltas ya no a ser segundo, sino a ser primero. Claro. Entonces, es que un tirador ya no meta si es que ni tira, ¿no? Lo de Keishu Robertson. Pero, por ejemplo, tú decías, ¿no? Tourette puede ser lo que debería hacer Valencia Basket ahora, ¿no? Tourette es un jugador que te cubre una necesidad que es fichar a un tío grande, físico, y que, por ejemplo, para días como el de Asbel, con Asbelte hace su mejor partido con Valencia Basket porque es día de bajar al barro, de pegarse, de hacerse grande. Y te da igual que se llame Tourette, a que se llame, yo que sé, lo que sea. Pero tú quieres ese perfil y te arriesgas después de pagar más por Brandon Davis y por Inglis. Aquí yo creo que puedes hacer lo mismo. Sobre todo porque el asterisco de ver cómo llega Pangos en un equipo en el que se lesionan hasta los comentaristas, ¿no? Como un amigo mío que el pobre se ha lesionado. Entonces, quiero decir, Valencia vive con unas lesiones muy... Que es algo también, que es otro melón por abrir, ¿no? Entonces, y que te lo permite arriesgarte, es que tu plantilla te permite arriesgarte, no tienes ningún tipo de problema con tantos partidos y con una plantilla tan larga. Pero bueno, son ellos los que más saben, por ellos son directores deportivos y nosotros estamos aquí. Totalmente, pero la verdad que sí que es al menos impactante, ¿no? Que esté la... Pero es que el mercado, yo creo, ya en general, no hablo de Valencia Vázquez, lo que va a ser el final del mes de diciembre, cuidado, ¿eh? Hoy ha fichado a Austin Hollings tres semanas. Esto yo no lo recuerdo nunca. Te ficho tres semanas y ya si eso, te quedas. Ya, ya. Es que, además creo que alguna vez lo he hablado con Gerard también, con Gerard Solé, el tema de que este año iba a ser el cierre era una locura. Incluso cuando iba a empezar la temporada ya veíamos jugadores que podrían cambiar de equipo, ¿no? Ficha, de hecho, Rivers ficha por Valencia, previo pago a Alba de Berlín, Matt Thomas ficha por Alba de Berlín, pero con una cláusula bajita para poder salir de equipos de Euroliga. Y es que, al final, si hablábamos antes de la clasificación de la Copa CB, de la Copa del Rey, la Euroliga está igual. Al final, todos van a querer meterse en esa batalla y hay jugadores que pueden salir. Yo, por ejemplo, no veo a Matt Thomas terminando la temporada en Alba de Berlín. Me parecería una locura, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre. Yo lo de tres semanas, mira, tampoco lo había visto, más allá de la NBA, de estos contratos de ver qué pasa a finales. Esa ventana del final de la primera vuelta para que pueda, porque pango si fichas y imagínate, hoy no puede jugar hasta el 3 o el 2, no sé qué día ha jugado la ventana. Sí, hasta el 3 creo que es. Eso es, el 3, Vasco no juega junto a Palandinecos, pues ahí inicia la segunda vuelta. O sea, es que va a haber ahí un momento y sobre todo viendo el nivel, pues lo que hemos dicho, vamos a ver Estrella Roja también porque no habrá dicho su última palabra, que es tan fatal. Eso sí que es tan mal. Sí, eso está jodido, sí. No va bien. Yo es que veo a Valencia, Vasconia, hasta Zalgiris, fíjate, va donde esperaba, pero estos los veo por abajo. Sí, 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 tiene pinta y es verdad que todo el mundo podría esperar que a Estrella Roja le costara un poco más por tanto movimiento, tanto cambio y demás, pero no sé, ya estando en diciembre, yo los vi el otro día y al final siempre que veo un equipo con Nedovic me parece que cada uno va a su bola, ¿no? Y Vasconia al final ha detectado un problema o no sé si dos, el primero lo solucionó con la salida de Peñarroya y la llegada de Ivanovic y luego el tema del base, que no le está funcionando, ¿no? Y ahí es donde por eso entra la opción de Kevin Pangos. No sé por ahí cómo está el tema del rumor porque se hablaba también de la salida de Mannion. Es que hay dos, hay tres cosas, Chioza tiene opción de corte, os he comentado en el tema de Lucas, Mannion parece ser, salió un rumor el otro día que yo todavía no me lo acabo de creer, que Vare se lo podía creer cedido, que sería increíble poder colocar a Mannion, ¿le viste tú hace dos semanas en la fonteta? Sí, sí, sí. Se lesionó a tu amigo comentarista, pues no estaría mucho más lento o más rápido que Mannion, ¿eh? No, no, no. Desgraciadamente, me da pena, ¿eh? Totalmente residual. Sí, sí, por eso. O sea, es que... Y ahí están buscando. A mí me cuesta creer también que Kevin Pangos juega en el Vasconia, ¿eh? Es mucho dinero. Ya, es que es mucha pasta. Es que es mucho dinero. Es que... Es que es un coche muy caro para dar vueltas por la ciudad. Sí, 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 sí. No sé, no sé. Es que mola porque te vale cualquier símil. A mí, mi amigo Jordi Bonet me decía ayer el de la autopista de Los Ángeles, que aun teniendo siete carriles tienen atascos y la solución es poner otro más. El de la tele que decías tú, el de ahora, el... Es que no hay donde encajar a Kevin Pangos. Es que... Contrato sobrepago. De todas maneras, habrá que hablar en algún momento el agente de Kevin Pangos sus últimos dos años. Crack. Crack. Porque se va a la NBA del Zenit, no juega nada, ficha con CSK, no sé si te acuerdas, dos días antes de que empiece la guerra. Uf, mira, yo ya no me acordaba. Literalmente, creo que hay... Tío, por si lo ficha Valencia, creo que hay un... Va a aterrizar el jueves y creo que la guerra empieza a... No llega ni a pisar solo ruso, me parece. Le retienen los derechos, mi lámpara, una pasta, le da los dos millones y fíjate este año. Y ya el año pasado jugó poco también. Sí, sí, sí. Es ella la gente de Pinto, el que fuera jugador del Barça. ¡Ostras, sí, sí! Ese ahora es tiktoker, ¿eh? Sí, sí, además tiene un negocio de saltar a la comba. Bueno, le pega. Sí, sí, ahora también hace vídeos cantando. Oye, cuando te vas a ir en marcha, no te preocupes. Ah, no, yo tiempo que invierto aquí y tiempo que trabajo menos, no te preocupes. No, 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 por eso, por eso. Es que eso es lo más sorprendente. Mira, por aquí, ¿cortarán a Cassiu Robertson? ¿Lo va a cortar Valencia? Bueno, esto es un melón que se tiene que abrir, decía Villena aquí, claro, es una opción que entra, pero claro, es que se te ha caído Harper, que ya veremos las lesiones de musculares de Harper, que tal cual fue el gesto que hizo el viernes, mínimo van a ser dos semanas, y es un jugador muy explosivo, y ya es otra lesión muscular que tiene, y lo de López Alostegui, que yo creo que es menos de lo que parece, y me parece normal que un jugador, después de tanto tiempo de baja, se asuste tanto como ayer, y me parece bien que no juegue. De hecho, si te das cuenta en la imagen, ni siquiera hay una torcedura de tobillo, es una sensación un poco rara, creo que pisa flojo, se hace daño. Pero lo sacan como en volandas, y luego va al banquillo y como que se calma un poco. Sí, 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 yo creo que fue más el susto, después de tanto tiempo lesionado, de otra vez el posible malestar en el pie, en este caso en el tobillo, pero Valencia convive, insisto, con las lesiones. No sé hasta qué punto se puede correr el riesgo de ahora cortar a un dos, que es verdad que el jugador no está bien, pero el otro día, por ejemplo, sale contra Asbel y no desentona. En los 15 minutos que hace, aporta con ese triple y además, él por lo menos sí que tiene una actitud defensiva muy buena. Si todo estuviera bien, si llegara esa famosa foto que ha durado un día en el carrete, la foto de toda la plantilla completa, es normal que Robertson saliera, pero con una foto en la que hay tanta edición de Photoshop quitando jugadores por lesión, creo que Valencia no puede correr un riesgo. Ahora, también te lo digo, tiene dos años de contrato. O sea, es que al final, Valencia, ¿hasta qué punto va a abrir la caja de esa manera? Mucho, mucho. Sí, bien, bien. Pregunta por aquí Kirdas con muy mala baba, dice, estaría simpático que Hermansson fuera cortado y se saliera en el Vasconia. Es que Hermansson, ¿qué papel va a tener? El pobre hombre con las lesiones que ha tenido, la verdad, que me da mucha rabia. Bueno, ayer vimos su principal papel que para mí va a ser intentar controlar dos partidos. Cuando él estuvo en pista fue cuando el equipo jugó mejor, mete ganastas de mérito, sacó una falta en ataque, también muy importante cuando Murcia está recortando. Es que creo que ahora, y lo vimos el otro día en el quinteto, ya Mumbrú puso a Jovic y a Harper de titulares. Ahora, lo que como quiere jugar Mumbrú tan vertical con Hermansson, creo que va a intentar meterlo tanto al 1 como al 2. Porque creo que a Mumbrú todo esto del 1 y al 2 le da igual. Es decir, si hay ataques que los lleve Mumbrú, que los lleve Jones, que los lleve Hermansson, que los lleve Hermansson. Creo que Hermansson va a ser bastante más importante porque es curioso decirlo de un jugador que viene desde tanto tiempo parado. Pero con un Jovic que ya se ha lesionado a nivel muscular en Valencia y que venía también de donde venía, Jovic no está preparado todavía para jugar tantos partidos y con esta carga de minutos y a un nivel tan exigente. Entonces creo que ahora va a haber un proceso en el que Mumbrú va a intentar dar descanso y creo que en rotación va a ganar ahora Hermansson a Jovic y poco a poco irá bajando la aportación de Jovic. Veremos ya si es capaz de combinarlo en ACB en Euroliga y sobre todo si ninguno de los dos se lesiona. Esto ya es... Es que Valencia agradece cuando está Hermansson en pista porque encuentra más ventajas, es un jugador que también tiene un buen uno contra uno, es una amenaza exterior también en muchos momentos cuando Jones asume y aglutina tanto defensor y atrae a tanto defensor él puede ser un buen lanzador de tres tanto en esquina como en 45. Te abren muchas variantes Hermansson y creo que va a ser un jugador muy importante. Están poniendo por aquí el nombre de Mark Smith es que si Mark Smith hubiera tenido pasaporte yo creo que ya no estaría en Zaragoza pero hace tiempo ya no digo solo Valencia se hubieran rifado varios equipos. No lo sé, yo ahí creo que si Valencia apostaba por un tirador yo iría por un tirador de Euroliga porque por muy buen rendimiento que está dando Mark Smith al cual yo he visto muy poquito este año por razones evidentes salvando un poco las distancias me parecería más un fichaje como puede ser el de Casey Robertson que en una temporada de verano lo fichas como un tirador de segunda unidad para que nos entendamos si Valencia quiere ir a ser un equipo importante los únicos dos nombres que se me vienen a la cabeza son Thomas y Guy que luego puede salir mucho mejor Mark Smith por supuesto que sí pero ya que vas a tomar un riesgo tómalo al 100% e incluso con jugadores primero que ya conocen la casa y segundo que tú querías como primera opción que son Matt Thomas y Calegay Oye, lo que está haciendo este año Valencia es jugar muy poco con la cantera este año se cerró el grifo es que es complicado al final porque si tú ves a Guillem Ferrando a mí Guillem Ferrando me parece un muy buen jugador el problema es que no ha tenido proceso de adaptación de repente tiene que jugar partidos y minutos muy importantes contra Vasconia y Guillem tiene que subir el balón de espaldas como si fuera un pivot porque es que se la van a quitar se lo acaban comiendo y además es un tío con mucha personalidad porque ha lanzado triples que dices ha llegado a lanzar 4 en un partido en el que no ha estado bien y asume una responsabilidad de un equipo que tiene problemas sin balón entonces si tú no eres no eres un base con capacidad para generarte tus tiros en Valencia vas a sufrir y es muy complicado que tenga minutos por eso una cesión era quizás lo más lógico o si no hubiera tanta lesión Guillem hubiera jugado más en la ACB y menos en la Euroliga o no plantarte contra Vasconia y tener que jugar después de palmar contra Madrid y el Barça y sabiendo cómo estaba el ambiente y al final es que creo que todos intentan tener un contexto positivo poner ahora a Lucas Marí porque si es que te lo vas a cargar de hecho yo creo que este año Valencia incluso en algunos momentos tampoco hubiera podido poner a Miriam Jiménez que está en Burgos porque es que no te da cuando pasa por un proceso tan malo ¿Dónde lo cedes a Guillem Fernanda? ¿Palencia? A ver a mí me da miedo cederlo a Palencia porque al final vas a un equipo que también tiene su particular necesidad es verdad que es el gran favorito por desgracia a descender y que lo tiene prácticamente imposible por las sensaciones que deja pero sí que es verdad que entrar en un contexto negativo no sé hasta qué punto le va a favorecer si es capaz de aislarse de eso y de entender que tiene que trabajar y ayudar por supuesto a un equipo a luchar hasta el final puede tener buenos minutos si lo cedes a Leboro para mí son minutos que no van a servir de nada para Guillem Fernanda porque es que no es fácil ¿dónde lo pone? dicen por aquí a Zaragoza de base suplente por Chincharini sí pero no le veo yo a Zaragoza haciendo eso y que también es mucha responsabilidad para Guillem Fernanda una cosa es que él tenga que tener minutos y otra cosa es ponerlo de base suplente de un equipo como Zaragoza que oye también es un equipo que está peleando por quizás unas cotas un poquito más altas yo intentaría darle cobijo en un equipo más parecido a Palencia y claro si me das a elegir prefiero Palencia a Zaragoza porque creo que también va a llegar con mucha responsabilidad pero la salida de Chincharini que venía por cierto a reemplazar a Jovic o sea que estamos hablando de de mucha responsabilidad pero ahora también es difícil encontrarle a Cómodo sí pero insisto que si Valencia cree que el Eboro es una buena decisión creo que se equivoca yo por ejemplo hubiera cedido a Palencia a Millán Jiménez porque para mí Millán Jiménez sí es un jugador de ACB pero bueno ya veremos primero cómo está bien físicamente a ver si este año lo puedo completar bien y poco más pero si hay que cederlo es que de qué te sirve tenerlos aquí chupando banquillo o jugando agobiados lo que vas a conseguir es que estén con miedo a jugar sí 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 totalmente oye Carlos de verdad como siempre te agradezco que estés por aquí si no hablamos de Navidad felices fiestas y esto aunque ya me parece un poco a partir del 11 de diciembre empezar a felicitar las fiestas pero oye ya es lo que a ver si en octubre nos meten el turrón es decir y ya en noviembre te dicen las canciones más escuchadas de 2023 en el Spotify pues yo creo que ya al final hay que ir adelantándose en el supermercado un pantalón corto y hay turrón y los polvorones yo es que no soy muy de esto pero me preocupa sí es cierto yo los polvorones no el turrón del normal o sea estamos abriendo mucho espacio al turrón de fruta turrón de cheesecake creo que hay hay cosas que cortar hay mucha gente probando esto me han dicho que hay tradiciones en alguna familia que no sé si en la tuya que compran todo lo raro y en Navidad lo ponen en una bandejita o en un plato grande y la gente se pone yo es que no soy del turrón debo reconocerlo yo llego a mi casa y le planto turrón de fruta a mi hermana y me lo tiro a la cabeza así que vamos a lo típico un pase es un pase de una escolta exacto la improvisación para los viernes por la noche ya otro momento otro momento efectivamente efectivamente oye un abrazo cuídate mucho y nada que vaya bien y si no ya vamos hablando para la copa que ya habrá que hacer estupendo sí sí acuérdate que yo tengo espacio de sobra ahí iremos comentando cositas ojo eh hay que trabajarlo muy bien muy bien un abrazo cuídate adiós adiós adiós